Hola que tal, soy Toño Hortal y hoy os voy a enseñar un ejercicio que yo hago que me pone fino con el pad. Consiste en una tabla que tiene unas líneas y dos canicas y el ejercicio consiste en pasar la bola de golf a través de las bolas sin tirarla y lo que hace es que la cara del palo llegue cuadrada. Si tiras la bola de la derecha la cara del palo llega abierta y si tiras la de la izquierda, la cara del palo llega cerrada. Ahí por ejemplo, la cara del palo ha llegado abierta, tira la canica de la derecha, entonces el feedback que tienes que tener en la siguiente bola es que la cara del palo llegue un poquito más cerrada que sería cuadrada. Ahí la cara del palo entra cuadrada. Pues nada chicos, este es el ejercicio que hago yo, que es el que más me gusta y espero que se demuestre luego en el campo.